El ritmo no salió, bailando, el volcán y los pedros de tres, bailando, 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 el sol es el amor, y al romarte que al baile encontró su principio, el ritmo del duelo y nos va a tener, el ritmo del duelo y los pedros de tres, bailando, 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 y todo comenzó, el tercero, el chico de los Claudios, saludo especial, el saludo del duelo, entramos en calor, bailando, 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 hicimos el amor, el saludo del duelo, Llegamos de ser todos bailando El ritmo nos aneó bailando El ritmo se contega bailando El ritmo se contega bailando Y nos animó con la voz Vamos a ser todos bailando Y nos animó con la voz Y nos animó con la voz En la calabeta Ya comenzaba tocando la orquesta Y de pronto te divierto Ya comenzaba bailando, bailando Para que la luz se me quiera sentir Si se me quiera Para que la luz se me quiera sentir Para que la luz se me quiera sentir Para que la luz se me quiera sentir El chaleca chingo Y si se me quiera sentir Y calabeta Y de pronto te la calabeta Y de pronto te la calabeta Y de pronto te la calabeta Todo comenzó bailando, bailando Cuando pensé que a la fiesta Y vimos los solos bailando Todo comenzó bailando, bailando Y este romance que el baile encontró Su principio Y de pronto te la calabeta Y de pronto te la calabeta Y de pronto te la calabeta Bueno, bien, pues ситуarás bailando Tanto el baile encontró Que la luz se me quiera sentir Y de pronto te la calabeta Y del pronto te la calabeta Y del pronto te la calabeta Y del pronto tonto es disfrutado Ya me voy a mirar, ya me voy a mirar. Gracias por ver el video.